El Ministerio de Medio Ambiente incluyó a los hipopótamos como una especie invasora en nuestro país. Con esta declaratoria se podrían definir acciones frente a estos animales que ocupan el Magdalena Medio. Un estudio que fue adelantado por el Instituto Alexander von Humboldt y el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional evidenció que la invasión de esta especie impactaría a algunas especies nativas del país. Hoy estamos viendo la afectación que tiene a ecosistemas, áreas protegidas, a fauna que está también en estos ecosistemas y también tiene amenazas a la población de que está en toda esa zona de las riberas del río Magdalena y también vemos que viene migrando hacia otras zonas. Entre las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente es sala de adelantar acciones concretas con las que se puede dar manejo a estas especies. Durante el transcurso de la próxima semana se darán a conocer los resultados completos del estudio. Cerca de un 48% de todos los individuos, de toda la población de hipopótamos que tenemos en 15 puntos distintos en este trayecto al río Magdalena son juveniles, son individuos apenas, individuos pequeños, individuos juveniles que van a ser la base reproductiva en dos o tres años. Se calcula que en el país hay entre 80 y 100 hipopótamos y según han advertido los científicos si no se adelanta una intervención ahora, en 2034 habría 1500 hipopótamos en el país.